Vamos a hacer la cuarta versión de las Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor. Vamos a realizarlo acá en la Manzana 1 a partir de las 9 de la mañana. Estarán llegando nuestros sabios, nuestros abuelos, para presentar sus conocimientos, sus saberes ancestrales, ese día 8. Son seleccionados en 43 municipios, van a estar alrededor de 100 abuelos para mostrar, para presentar, para informarnos, esto es lo que es las Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor y sus conocimientos ancestrales. Bueno, en cada municipio se ha hecho la selección previa, han participado así en conversatorios como el que va a haber aquí departamental. Esta convocatoria tiene tres fases, una, la primera que es en los municipios, la segunda que va a ser el 8 acá, y la tercera en La Paz, la nacional, donde irán seleccionados de cada departamento a participar en este conversatorio y allá también saldrá el ganador. De acá tenemos que sacar tres ganadores para que vayan y nos representen allá, a Santa Cruz, en el conversatorio nacional. ¿Dónde se va a llegar a ser el evento? Acá en la Manzana 1, a las 9 de la mañana vamos a estar todos ahí, mostrando todo lo que saben hacer. Todo bajo el apoyo del Ministerio de Educación, con la participación directa del programa de posalfabetización, es uno de sus componentes más, la movilización social, y esto estamos haciendo con los adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.